...por la primera división, este hombre dará con ellos. José que ya está casi casi celebrando su ascenso, es el Elche. Faltan por disputarse 18 puntos, al tercero le saca 9. Hemos estado con su entrenador, con Fran Escrivá, el hombre que 25 años después puede devolver al Elche. ¡A primera! ¡A primera! Estamos cerca, pero no lo tenemos. Y que cuando llegara el momento, pues ya cada uno si quiere hacer promesas o cumplir lo que sabe parecerá bien. Lo mismo como entrenador, también te pone un poco esa exposición pública que antes no tenía y te obliga a muchas más cosas de las que antes tenía que hacer. En ese sentido, pues fácil no es. Pero yo he creído que se puede sacar rendimiento a una plantilla, se puede ser exigente, sin necesidad de tener una relación distante o fría con los jugadores. Yo creo, quiero ser cercano y creo que dentro de lo que cabe, el desgaste con la plantilla no está siendo grande. Es que son rumores. Cuando llegue el momento, sentarnos a hablar y si estamos de acuerdo nos daremos la mano. Y si no, pues lógicamente el Elche deberá buscar otro entrenador y yo tendré que buscar otro equipo. Pero estoy convencido que nadie ha dado un paso en ningún sentido hasta ahora. Me gustaría, la verdad es que me gustaría entrenar en primera y con el Elche.